La tumba de Juma. Crónicas de la Dragonlance. Margaret Weiss y Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por. El amo del calabozo. 2019. Libro 5. Capítulo 7. 7. Un viaje inesperado. Y ahora que mi tarea ha terminado, ya puedo marcharme, dijo Lorane. Sí, dijo Elistan lentamente, y sé por qué te vas. Lorane enrojeció y bajó la mirada. Pero, ¿a dónde irás? A Silvanesti. Ese es el último lugar en el que lo vi. Pero, fue solo un sueño. No, aquello fue más que un sueño. Fue real. Él estaba allí y estaba vivo. Debo encontrarle. Creo, querida, que entonces deberías quedarte aquí, sugirió Elistan. Has dicho que en él. Sueño encontraba uno de los orbs de los dragones. Si es así, vendrá a San Crist. Lorane no respondió. Sintiéndose desdichada e indecisa, miró al exterior desde una de las. Ventanas del castillo del comandante Guntar, donde ella, Elistan, Flint y Tasleov residían como. Invitados. Debía haberse marchado con los elfos. Antes de que dejase la explanada de la Piedra Blanca, su. Padre le había pedido que regresara con ellos a Ergot del Sur. Pero Lorane le había respondido. Que no. Aunque no se lo había dicho, sabía que nunca en su vida volvería a vivir entre los suyos. Su padre no insistió y Lorane vio, en su mirada, que el orador había adivinado sus pensamientos. Pese a que ella no los hubiera expresado en voz alta. Los elfos envejecen por años, no por días. Como los humanos y a Lorane le pareció que su padre envejecía por instantes. Sintió como si. Estuviera contemplándolo a través de los ojos de relojes arena de Raistlin, la sensación era. Terrorífica. Además, las nuevas que ella traía solo aumentaron la amarga infelicidad del orador. Hiltanas no había regresado y Lorane no podía decirle a su padre dónde estaba su amado hijo. Ya que el viaje que él y Silvara habían emprendido era arriesgado y sumamente peligroso. Lo único que Lorane podía decirle era que su hijo no estaba muerto. ¿Tú sabes dónde está? Preguntó el orador tras hacer una pausa. Lo sé, o mejor dicho, sé hacia dónde se dirige. Y no puedes hablar de ello ni siquiera conmigo. Lorane sacudió la cabeza. No, orador, no puedo. Perdóname, pero cuando se tomó la decisión de llevar a cabo ese peligroso plan, acordamos que ninguno de los que lo conocíamos hablaríamos de ello con nadie. Con nadie, repitió. O sea que no confías en mí. Lorane suspiró, volviendo la mirada hacia la destruida piedra. Blanca. Padre, casi les declaras la guerra a los únicos que pueden ayudamos. Su padre no le respondió, pero por su fría despedida y por la forma de apoyarse en el brazo de Porteos, le demostró claramente a Lorane que ahora solo le quedaba un hijo. Teros estaba dispuesto a partir con los elfos. Después de su espectacular presentación de la nueva dragón lance, el consejo de la piedra blanca había votado unánimemente construir más lanzas. Así como la unión de todas las razas para luchar contra los ejércitos de los dragones. Por el momento, había anunciado Teros, solo tenemos las pocas lanzas que yo mismo. Pude forjar durante este mes, y varias lanzas antiguas que los dragones plateados se escondieron. Cuando sus congéneres desaparecieron de la tierra. Pero necesitaremos más, muchas más. Necesito. Hombres que me ayuden. Los elfos accedieron a que sus hombres ayudaran a Teros a forjar las dragón lances, pero en cuanto a colaborar en la lucha. Ese es un asunto que debemos discutir. Dijo el orador. No lo discutáis demasiado tiempo, le respondió irritado Flynn, Fireforge, o puede que os encontréis hablando de ello con uno de los señores de los dragones. Los elfos tienen sus propias opiniones y no necesitan el consejo de los enanos. Respondió el orador fríamente. Además, ni siquiera sabemos si esas lanzas funcionan. La leyenda dice que debían ser forjadas por el brazo de plata, eso seguro. Pero también dice que para forjarlas era necesario el mazo de caras. ¿Dónde está ahora el mazo? Era imposible traer el mazo a tiempo para forjarlas, además corríamos el riesgo de que cayera. En manos de los draconianos. En la antigüedad se requería el mazo de caras porque la destreza del hombre no era suficiente por sí misma para forjar las lanzas. La mía lo es, añadió Teros. Orgullosamente. Ya viste lo que le hizo la lanza a aquella roca. Ya veremos lo que les hace a los dragones, dijo el orador, y el segundo consejo de la piedra blanca llegó a su fin. Al final Guntar propuso que las lanzas que Teros había traído, fueran enviadas a los caballeros de Palantas. Estos pensamientos son los que ocupaban la mente de Lorane mientras contemplaba el desolado paisaje de invierno. Según había dicho el comandante Guntar, no tardaría en nevar en el valle. No puedo quedarme aquí. Me volveré loca, pensó Lorane pegando la mejilla al frío cristal. He estudiado los mapas de Guntar, murmuró, hablando consigo misma, y he visto la situación de los ejércitos de los dragones. Tannis nunca llegará a San Crist. Y si realmente tiene el orbe, puede que no sepa el peligro que corre. Debo prevenirlo. Querida, no estás hablando juiciosamente, le dijo Elistan con dulzura. Si Tannis no puede llegar a San Crist sin correr un gran riesgo, ¿cómo vas a llegar tú hasta él? Utiliza la lógica, Lorane. No quiero utilizar la lógica. Estoy harta de ser juiciosa. Estoy cansada de esta guerra. Yo ya. He hecho lo que he podido, más de lo que he podido. Solo quiero encontrar a Tannis. Al ver la expresión compasiva de Elistan, Lorane suspiró. Lo siento, querido amigo. Sé que lo que has dicho es verdad, pero no puedo quedarme aquí. Sin hacer nada. Aunque Lorane no lo mencionó, tenía otra preocupación. Esa mujer humana, Kitiara. ¿Dónde estaba? Estaban Tannis y ella juntos tal como había visto en el sueño. De pronto Lorane se dio cuenta de que la imagen que recordaba de Tannis rodeando con el brazo a Kitiara, era todavía más inquietante que la imagen que había visto de su propia muerte. En ese momento el comandante Guntar entró en la habitación. Oh. Lo siento. Espero no molestar. Dijo al ver a Elistan y a Lorane. No, por favor, pasad, dijo Lorane rápidamente. Gracias, dijo Guntar entrando y cerrando la puerta cuidadosamente. Antes de hacerlo miró. Hacia el corredor para asegurarse de que nadie rondaba por allí. Se reunió con ellos en la ventana. La verdad es que quería hablar con vos y con Elistan. Envíe a Wills en vuestra búsqueda. Sin embargo, es mejor así. Nadie sabrá qué estamos hablando. Más intrigas, pensó Lorane fatigada. Desde su llegada al castillo de Guntar, no había oído. Hablar más que de las maniobras políticas que estaban destrozando la orden de los caballeros. Guntar le había relatado el juicio de Stemp, lo cual la había enfurecido intensamente, por lo que Lorane se había presentado ante el consejo de caballeros para hablar en defensa de su amigo. Aunque era la primera vez que una mujer testificaba ante el consejo, los caballeros quedaron impresionados por el elocuente discurso que aquella bella y vehemente Elfa había hecho en defensa de Stemp. El hecho de que Lorane fuera miembro de la casa real Elfa, y el que hubiera traído las Dragonlances, también decía mucho en su favor. Hasta a los seguidores de Derek, aquellos que se habían quedado les había resultado difícil no considerar su testimonio. Pero los caballeros no habían podido llegar a ninguna decisión. El hombre designado para ocupar el lugar del comandante Alfred era un fiel seguidor de Derek, y el comandante Michael había vacilado hasta tal grado, que Guntar se había visto obligado a exponer el caso a una votación abierta. Los caballeros habían pedido un periodo de reflexión y la reunión fue pospuesta. La habían reanudado aquella tarde. Por lo que parecía, Guntar acababa de llegar de dicha reunión. Lorane supuso, por la expresión del rostro de Guntar, que todo había discurrido. Favorablemente. Pero sí así era, porque ese aire de misterio. ¿Han perdonado a Stemp? Preguntó la Elfa. Guntar hizo una mueca y se frotó las manos. No lo han perdonado, querida. Eso hubiera significado que lo consideraban culpable. No. Ha sido. Completamente vindicado. Intenté que así fuera. El perdón no nos hubiera convenido en absoluto. Su. Investidura está asegurada. Ahora su título de comandante es oficial. Y Derek se ha metido en. Graves problemas. Me alegro por Stemp, dijo Lorane con frialdad, intercambiando una mirada de preocupación. Con el Istan. A pesar de que el comandante Guntar le gustaba, Lorane había sido criada en una casa. Real y sabía que el juicio de Stemp estaba siendo politizado. Guntar captó el frío matiz de su voz, y en su rostro se dibujó una expresión grave. Princesa Lorane, sé lo que estáis pensando, que estoy utilizando a Stemp como si se tratara. De una marioneta. Seamos francos, princesa. Los caballeros están divididos en dos bandos, el de Derek y el mío propio. Y ambos sabemos lo que le ocurre a un árbol partido en dos pedazos, ambas partes se marchitan y mueren. Esa contienda entre nosotros debe terminar o sus consecuencias serán trágicas. Ahora, princesa, y también vos, el Istan, ya que he llegado a confiar en el buen juicio de ambos, dejo esto en vuestras manos. Me habéis conocido a mí y habéis conocido a Derek Krauner. ¿Quién elegiríais para dirigir a los caballeros? A vos, por supuesto, comandante Guntar, dijo el Istan con sinceridad. Lorane asintió con la cabeza. Estoy de acuerdo. Esa disputa es nefasta para la orden de los caballeros. Lo vi con mis propios ojos en la reunión del consejo. Y, por lo que he oído de los informes llegados de Palantas, también está dañando nuestra causa. No obstante, mi principal preocupación debe ser para mi amigo. Os comprendo perfectamente y me alegro de oíroslo decir, dijo Guntar satisfecho, porque eso hace que me resulte más fácil pediros el gran favor que estoy a punto de solicitaros. Desearía que fuerais a Palantas. ¿Qué? ¿Por qué? No lo comprendo. Claro que no. Dejadme que os lo explique. Por favor, sentaos. Vos también, el Istan. Os serviré. Un poco de vino. Para mí no, dijo Lorane sentándose junto a la ventana. Muy bien, el rostro de Guntar se tomó serio. El caballero posó su mano sobre la de Lorane. Vos y yo conocemos la política, princesa. Por tanto voy a exponer todas las piezas de mi juego. Ante vos. Aparentemente viajaríais a Palantas para enseñar a los caballeros a manejarlas. Dragónlances. Es una razón justificada. Aparte de Teros, vos y el enano sois los únicos que conocen su manejo. Y, afrontémoslo, el enano por su estatura no podría utilizarlas. Lorane lo escuchaba atentamente y Guntar prosiguió. Llevaríais las lanzas a Palantas. Pero. Lo que es más importante, llevaríais con vos la escritura de vindicación del consejo que restituirá el. Honor de Stem. Eso supondrá un golpe de muerte para la ambición de Derek. En el momento en que. Stem se ponga su antigua cota de mallas, todos sabrán que cuento con el total apoyo del consejo. No. Me extrañaría que Derek fuese a juicio cuando regrese. Pero, ¿por qué yo? Preguntó Lorane bruscamente. ¿Podría enseñarle a alguien, al. Comandante Michael, por ejemplo, a utilizar una dragónlance. Él podría llevar las a Palantas. Él. Podría llevarle la escritura a Stem. Princesa. El comandante Guntar apretó su mano, acercándose más a ella y hablando en. Voz muy baja seguí sin comprenderlo. No puedo confiar en el comandante Michael. No puedo. Encomendar este asunto a ninguno de los caballeros. Para entendemos, Derek ha sido derribado de su. Montura, pero aún no ha perdido el torneo. Necesito a alguien en quien pueda confiar absolutamente. Alguien que conozca a Derek y sepa. Cómo es en realidad, y alguien que desee de corazón lo mejor para Stem. Yo deseo de corazón lo mejor para Stem, dijo Lorane con frialdad. Y situó eso por. Encima de los intereses de la orden de los caballeros. Ah, pero recordad, princesa Lorane, el único interés de Stem es su investidura. ¿Qué creéis que le ocurriría a Stem si la orden llegara a desintegrarse? ¿Qué creéis que le. Ocurriría si Derek se hiciera con el control? Como era de esperar, Lorane accedió a ir a Palantas. A medida que el día de su partida se. Acercaba, comenzó a soñar casi cada noche que Tannis llegaba a la isla pocas horas después de que. Ella partiera. En más de una ocasión estuvo a punto de negarse a ir, pero entonces pensaba en tener. Que explicarle a Tannis que se había negado a ir a Palantas para prevenir a Stem del peligro que. Corría. Eso hizo que no cambiara de opinión. Esto, y el afecto que sentía por Stem. Durante aquellas. Solitarias noches, en las que su corazón y sus brazos anhelaban a Tannis, era cuando se le repetía la. Visión del semielfo abrazando a esa mujer humana de oscura y rizada cabellera, de relucientes ojos. Castaños y de seductora sonrisa. Era entonces cuando su alma se agitaba. Sus amigos podían. Proporcionarle poco consuelo. Uno de ellos, el Istan, se vio obligado a prepararse para partir tras la. Llegada de un mensajero de los elfos solicitando la presencia del clérigo y rogando que fuera. Acompañado por un emisario de los caballeros. Hubo poco tiempo para despedidas. Un día después. De la llegada del mensajero, el Istan y el hijo del comandante Alfred, un serio y solemne caballero. Llamado Douglas, lo tenían todo listo para partir hacia Ergot del Sur. Lorane nunca se había. Sentido tan sola como cuando se despidió de su amigo. Otra persona se despidió también del clérigo, aunque bajo diferentes circunstancias. El Istan estaba paseando por la costa de San Crist, esperando el barco que debería llevarle de. Vuelta a Ergot del Sur. El joven caballero, Douglas, caminaba a su lado. Los dos estaban ensarzados. En una conversación en la que el clérigo le explicaba al absorto y atento compañero las sendas de los. Antiguos dioses. De pronto alzó la mirada y divisó al anciano mago que había conocido en la reunión. Del consejo. Durante días había intentado hablar con él, pero Fisban siempre lo evitaba. Por tanto le. Sorprendió mucho verle ahora caminando por la costa en dirección a ellos. Andaba con la cabeza. Baja, murmurando para sí. Por un instante pensó que pasaría por su lado sin siquiera verles, pero, de. Pronto, el viejo hechicero alzó la cabeza. Ah, hola. No nos han presentado antes. Preguntó parpadeando. El Istan se quedó sin habla durante un momento. El rostro del clérigo se tornó de una palidez. Mortecina. Finalmente pudo responder. Por supuesto, señor. Y a pesar de que nuestra amistad es muy reciente, siento como si os. Conociera desde hace mucho, mucho tiempo. De veras. El anciano frunció el ceño con suspicacia. No estarás aludiendo a mi edad. No. No, desde luego que no, el Istan sonrió. El rostro del anciano recuperó su expresión habitual. Bien, que tengas buen viaje. Adiós. Apoyándose en su viejo y torcido bastón, el anciano siguió su camino. De pronto se detuvo y se... Volvió. Ah, por cierto, mi nombre es Fisban. Lo recordaré, dijo el Istan saludando con la cabeza, Fisban. Contento, el viejo mago asintió y continuó su camino por la orilla, mientras el Istan. Repentinamente silencioso y pensativo, reanudó su paseo con un suspiro. Aunque ya quedaban lejos en el transcurso de los acontecimientos, valía la pena re-montarse. Hasta los confusos y excitantes momentos que siguieron a la rotura del orbe de los... Dragones y a la... Aparición de la nueva Dragonlance, para observar los sentimientos de un personaje al que todos... Habían olvidado, el Nómonos y su misión en la vida, que yacía esparcida sobre la hierba, rota en... Mil pedazos. El único que le hizo caso fue Fisban. El viejo mago se había levantado del suelo y se había dirigido hacia el abatido Nomo, quien... Contemplaba con aire afligido los fragmentos del orbe. Bueno, bueno, muchacho, dijo Fisban, aquí no se acaba todo. No. Pregúntonos, consternado. No, desde luego que no. Tienes que mirar las cosas desde la perspectiva correcta. Ahora tienes la oportunidad de estudiar ese objeto a partir de cada una de sus partes. Los ojos de Nó se iluminaron. Tienes razón, y, de hecho, podría ser una pista. Sí, sí, se apresuró a interrumpirle Fisban, pero no se abalanzó hacia adelante hablando. Cada vez más deprisa. Podríamos etiquetar los trozos, y después dibujar un diagrama de dónde se encontraba. Cada pedazo en el momento en que lo encontramos lo cual... Claro, claro, murmuró Fisban. Apartaos a un lado, apartaos a un lado, había gritadonos con aire de preocupación. Mientras alejaba a la gente. Mirad dónde pisáis. Ahora vamos a estudiar el orbe partiendo de sus... Pedazos, y en pocas semanas podré presentar un informe. Nos y Fisban acordonaron el área y se pusieron a trabajar. Durante los dos días siguientes. Fisban permaneció en la zona de la piedra blanca partida, dibujando supuestos diagramas, marcando... La situación exacta de cada fragmento antes de recogerlo. Uno de los dibujos de Fisban acabó... Accidentalmente en la bolsa del Kender. Más adelante, Taz descubrió que en realidad se trataba de un... Juego conocido como, Cruces y Ceros, que el mago había estado jugando contra sí mismo y... Aparentemente, había perdido. Mientras tanto nos gateaba felizmente sobre la hierba, pegando trozos de pergamino... Numerados sobre pedazos de cristal todavía más pequeños que aquellos. Finalmente él y Fisban... Recogieron en una cesta... 2.680 y... Siete fragmentos y se los llevaron al monte no importa. A Taz se le planteó la opción de quedarse con Fisban o ir a palantas con Lorane y Flint. La... Elección era fácil. El Kender sabía que dos personas tan inocentes como la elfa y el enano no... Conseguirían sobrevivir sin él. No obstante, le resultó duro tener que dejar a... Su viejo amigo. Dos días antes de que su barco se hiciera a la mar, realizó su última visita a los... Nomos y a Fisban. Tras un estimulante paseo en catapulta, el Kender encontró a nos en la sala de observación. Los pedazos rotos del orbe de los dragones, etiquetados y numerados, estaban esparcidos sobre... Dos mesas. Absolutamente fascinante porque hemos analizado el cristal es de un extraño material que no... Se parece a ninguno de los que hayamos visto jamás gran descubrimiento este siglo. O sea que has realizado tu misión en la vida. Lo interrumpió Taz. El alma de tu padre. Descansando confortablemente, no sonrió y luego volvió a su trabajo. Estoy... Tan contento de que hayas venido y si alguna vez te encuentras por aquí cerca ven a visitamos de nuevo. Lo haré, dijo Taz sonriendo. Taz encontró a Fisban dos niveles más abajo. Fue otro paseo. Fascinante, el Kender gritó simplemente el nombre del nivel al que se dirigía y luego saltó en el vacío. Las redes ondearon y revolotearon, sonaron timbres, gongs y silbidos. Consiguieron agarrar a Taz en el primer nivel, justo cuando el área comenzaba a ser inundada por las esponjas. Fisban se encontraba en desarrollo de armas, rodeado de un montón de gnomos que lo... Observaban con admiración. Ah, muchacho. Dijo mirando vagamente a Taz Leof. Has llegado justo a tiempo para... Presenciar las pruebas de nuestra nueva arma. Va a revolucionar el arte militar. Convertirá a la... Dragón lance en algo obsoleto. De veras. Preguntó Taz excitado. Es un hecho. A ver, ahora ponte aquí. Dijo haciéndole una señal a un gnomo, quien se... Apresuró a hacer lo que el anciano había dicho, situándose en medio de la desordenada habitación. Fisban agarró algo que al atónito Kender le pareció similar a una ballesta. En efecto, lo era, pero... En lugar de una flecha, una inmensa red pendía del extremo de un garfio. Fisban, gruñendo y murmurando, ordenó a los gnomos que se situaran tras él y despeja, ran la... Habitación. Ahora tú eres el enemigo, le dijo Fisban al gnomo que se había situado en el centro. El... Gnomo asumió inmediatamente una expresión fiera y hostil. Los otros gnomos se sintieron satisfechos. Fisban apuntó y disparó. La red salió despedida en el aire, se enganchó con el garfio que había en él. Extremo de la ballesta, retrocedió como una vela abatida y cayó sobre el mago. Maldito garfio. Murmuró Fisban. Entre Taz y los gnomos consiguieron librarle de la red. Me temo que esto es una despedida, dijo Taz extendiendo su pequeña mano. Una despedida. Es que voy a algún lugar. Nadie me lo ha dicho. Además no he empacado. Yo me voy a algún lugar, dijo Taz pacientemente con Lorane. Vamos a llevar las lanzas a... Oh, se supone que no debo decírselo a nadie, añadió avergonzado. No te preocupes. Punto en boca, dijo Fisban en un sonoro susurro que se oyó claramente en... Toda la habitación. Te encantará palantas. Es una ciudad preciosa. Dale recuerdos a Stem. A... Taz Leof. El viejo mago le miró con astucia. Hiciste lo correcto, muchacho. Lo hice. Dijo Taz animado. Me alegro. Me preguntaba, sobre aquello que dijiste, el... Camino oscuro. Fue este. El rostro de Fisban se ensombreció mientras agarraba a Taz Leof firmemente por el hombro. Me temo que sí. Pero tienes el coraje para caminar por él. Eso espero. Bueno, adiós. Regresaré tan pronto como termine la guerra. Oh, probablemente ya no estaré aquí, dijo Fisban sacudiendo la cabeza tan violentamente que... Su sombrero se cayó. Tan pronto como la nueva arma esté perfeccionada, partiré en dirección a... ¿Dónde se suponía que debía ir? Me parece que no lo recuerdo. Pero no te preocupes, nos encontraremos de nuevo. Esta vez, por lo menos, no me dejas. Enterrado bajo un montón de plumas de gallina. Exclamó agachándose a recoger el sombrero. Taz lo recogió antes y se lo tendió. Adiós, dijo el kender con voz entrecortada. Adiós, adiós. Fisban lo despidió alegremente con la mano. Un segundo después. Lanzándoles a los gnomos una mirada, volvió a acercarse a Taz. Hun, me parece que he olvidado. Algo. ¿Cuál era mi nombre? Libro 5 Capítulo 8 8 El Perechón Recuerdos de antaño Los compañeros, como las otras heces de la humanidad, eran palabras de Rysklin, fueron a la deriva sobre las mareas del conflicto y arribaron a Flotsam. Esta sombría población se erguía a... orillas del mar sangriento de Istar como una nave naufragada y arrojada contra las rocas. Habitada Por la escoria de todas las razas de KRYNN, Flotsam estaba, por añadidura, infestada de draconianos. Goblins y mercenarios de toda índole que los señores de los dragones atraían mediante la promesa. De cuantiosas soldadas y botines de guerra. Esperaban encontrar en su puerto una nave que los llevara por la parte septentrional de Anzalón. Hasta San Cristo hasta cualquier otro lugar, aunque suponían que la travesía resultaría muy peligrosa. Su punto de destino había sido en los últimos días objeto de numerosas discusiones, sobre todo, desde que Rysklin se recobrara de su enfermedad. Los compañeros habían espiado con ansiedad sus manejos del orbe de los dragones, sin prestar demasiada atención a su estado de salud. ¿Qué había ocurrido cuando utilizó la esfera? ¿Qué perjuicio podía causarles? No debéis sentir miedo, les recomendó el mago en su sibilante voz. No soy necio y débil. Como el rey elfo. Yo he controlado al orbe, no a la inversa. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Para qué podemos servimos de él? Preguntó Tannis, alarmado. Ante la gélida expresión que se dibujaba en el rostro metálico de Rysklin. He tenido que aplicar toda mi fuerza para dominarlo, explicó el hechicero con los ojos alzados hacia el techo pero necesito estudiarlo más a fondo antes de aprender a utilizar sus poderes. Estudiarlo. Repitió el semielfo. Estudiar el orbe. No exactamente, aclaró Rysklin, después de lanzarle una fugaz mirada y posar de nuevo su vista en las alturas. Lo que debo estudiar son los libros escritos por los antiguos sabios que crearon este objeto. Tenemos que ir a Palantas, a la biblioteca donde reside un talastinus. Tannis guardó unos segundos de silencio. Oía el matraqueo de los pulmones del hechicero en la lucha que libraban para respirar. ¿Por qué se aferrará así a la vida? Pensó el semielfo sin acertar a comprenderlo. Aquella mañana había nevado, pero los espesos copos se habían convertido en una fina lluvia. Tannis escuchaba su tamborileo sobre la madera del carromato. Quizá era a causa del encapotado día. Pero, al observar a Rysklin, Tannis sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo hasta congelarle el corazón. ¿A eso te referías al hablar de antiguos hechizos? Indagó por fin. Naturalmente. ¿A qué sino? Rysklin hizo una pausa para toser, y añadió, ¿Cuándo hablé? Yo de tales encantamientos. Cuando te encontramos por vez primera, le recordó el semielfo, examinándolo con suma. Atención. Advirtió un hondo frunce en su seño y captó la tensión que dimanaba de su quebrada voz. ¿Qué dije entonces? Apenas nada. Hiciste una vaga alusión a unos viejos hechizos cuyo secreto pronto poseerías. Eso fue todo. Tannis no respondió de inmediato, y los ojos como relojes de arena del mago le traspasaron con una inquietante frialdad que le produjo un estremecimiento. Viendo que asentía. Rysklin desvió el rostro. Voy a dormir un rato, declaró. Palantas, no lo olvides. Tannis se vio obligado a admitir que deseaba viajar a San Crist por motivos egoístas. Esperaba contra toda lógica que Lorane, Stem y los otros se hubieran dirigido a esa ciudad. Además, era allí donde había prometido llevar el orbe pero ahora tenía que sopesar la insistencia de Rysklin en visitar la biblioteca de Astinus a fin de descubrir los enigmas que encerraba. Se hallaba sumida su mente en tales disquisiciones cuando llegaron a Flotsam. Al fin, decidió que lo mejor sería comprar pasajes en una nave que zarpase con rumbo norte y desembarcar según las posibilidades que se presentaran. Pero al llegar a este puerto tuvieron una gran desilusión. Había más draconianos en la ciudad que los que habían visto en todo su viaje desde Balifor septentrional. Las calles eran un hervidero de patrullas armadas que demostraban un especial interés por los extraños como los compañeros. Habían tenido la feliz idea de vender su carromato antes de atravesar las puertas pudieron mezclarse con el gentío. Si bien cinco minutos después de entrar en la urbe vieron como unos draconianos arrestaban a un hombre por hacer preguntas. Les alarmó tan triste espectáculo, de modo que se albergaron en la primera posada que encontraron una casucha destartalada de la periferia. ¿Cómo nos las vamos a arreglar para ir hasta el puerto, y sobre todo para adquirir pasajes? Inquirió Caramon en cuanto se hubieron instalado en sus poco acogedoras alcobas que sucede aquí. El posadero dice que hay un señor del dragón en la ciudad. Al parecer las tropas buscan a unos espías o algo parecido, aclaró Tanis con desasosiego. Quizá intentan rastreamos a nosotros, apuntó el guerrero, intercambiando miradas con los otros. Eso es ridículo. Se apresuró a rebatirle Tanis. Somos víctimas de una obsesión. Nadie puede saber que estamos en Flotsam, ni sospechar que ocultamos. Me pregunto si. Es vosor y Bewind, a la vez que miraba receloso a Rysklin. El mago cruzó sus ojos con los del bárbaro, pero no se dignó contestar. Beberé agua caliente, indicó a Caramon. Solo se me ocurre una solución, propuso Tanis mientras el guerrero obedecía las instrucciones de su hermano. Caramon y yo saldremos esta noche y atacaremos a dos oficiales de él. Ejército de los dragones para robarles los uniformes. No pienso en los draconianos, añadió Albert. La mueca de disgusto del hombre Tone, sino en los mercenarios de raza humana. Así podremos. Movemos por Flotsam con entera libertad. Tras un corto conciliábulo, todos reconocieron que era él. Único plan que podía funcionar. Los compañeros cenaron sin apetito, prefiriendo hacerlo en sus habitaciones antes que arriesgarse a bajar al comedor. No me necesitarás durante mi ausencia. Preguntó Caramon a Rysklin cuando se quedaron. Solos en la alcoba que compartían. Puedo cuidar de mí mismo, fue la lacónica respuesta. El mago se incorporó para estudiar un libro de hechizos, más un exceso de tos lo obligó a abandonarlo entre violentas convulsiones. Al ver que su gemelo estiraba la mano, Rysklin la rechazó. Vete. Le espetó. Déjame tranquilo. Caramon vaciló unos instantes. Como quieras, dijo al fin con un suspiro y, tras abandonar la estancia, cerró la puerta. Suavemente. Rysklin permaneció unos segundos inmóvil, casi sin resuello. Una vez se hubo normalizado su respiración cruzó despacio la alcoba y, aún tembloroso, levantó uno de los muchos saquillos que Caramon había depositado en la mesilla de noche. Lo abrió y extrajo el orbe. Tannis y Caramon, aquel con la capucha echada sobre su rostro, recorrieron las calles de Flotsam. Al acecho de dos guardianes cuyos uniformes pudieran ajustarse a sus cuerpos. En el caso de Tannis no. Iba a ser difícil, pero hallar un soldado del tamaño del descomunal guerrero era ya otra cuestión. Ambos sabían que debían darse prisa. Más de una vez los draconianos se volvieron a mirarlos. Con expresión de sospecha, y dos de ellos, incluso, los detuvieron para averiguar que hacían por aquellos lugares. En el tosco dialecto de los mercenarios, Caramon les explicó que querían alistarse. En los ejércitos de los dragones y su relato pareció convencerlos. Pero resultaba evidente que no. Tardaría en atraparles una patrulla. ¿Qué debe ocurrir? Susurró preocupado el semielfo. Quizá la guerra se ha puesto al rojo vivo, aventuró Caramon. Mira a esos individuos que entran en la taberna. Sí, uno de ellos es tan fornido como tú, asintió Tannis, comprendiendo por qué había cambiado de tema. Escóndete en esa calleja. Esperaremos hasta que salgan y entonces en lugar De concluir la frase, estranguló el aire con las manos. El guerrero captó la señal, y ambos se deslizaron por el adoquinado para refugiarse en un mugriento pasadizo desde donde podían vigilar la puerta del establecimiento. Era casi medianoche. Las lunas no aparecerían en el firmamento pues, aunque había cesado de llover, densos nubarrones ensombrecían el ambiente. Acurrucados en el callejón, pronto empezaron a Tiritar a pesar de sus capas. Las ratas sorteaban sus pies, causándoles una gran refugnancia. Un Goblin ebrio se adentró por error en sus dominios y fue a caer de bruces sobre un montón de Desperdicios No volvió a levantarse. El hedor que despedía era nauseabundo, pero los compañeros No se atrevieron a abandonar un puesto de observación tan ventajoso. Pasado un rato oyeron un tumulto esperanzador, formado por carcajadas sin control y voces Humanas que hablaban en común. En efecto, los dos soldados que aguardaban salieron del bar y Avanzaron vacilantes hacia ellos. Una alta farola se alzaba en la acera, iluminando la noche. Los mercenarios se perfilaron bajo sus Aces y dieron así a Tannis la oportunidad de estudiarlos. Ambos eran oficiales de los ejércitos de los Dragones. Imaginó que acababan de ascenderlos, quizá era eso lo que celebraban. Desde luego sus Armaduras refugían como si fueran nuevas, además de estar relativamente limpias. Alcemi el folé Satisfizó comprobar la calidad de su acero, cubierto de escamas azules que imitaban a las de los Dignatarios de las huestes enemigas. Preparado. Preguntó Caramon. Tannis asintió. Él fue abyecto. Exclamó el guerrero desenvainando su espada, con aquella profunda voz que También asumía. Te he descubierto, espía, y ahora mismo te llevaré a presencia del señor del Dragón. Nunca me atraparás vivo. Se reveló Tannis con su arma también enarbolada. Al oír la refriega, los oficiales se detuvieron bamboleantes para asomarse a la Lóbrega Calleja. Vieron muy interesados como Caramon y Tannis se tanteaban mutuamente, evolucionando hasta Colocarse en posición de combate. Cuando el guerrero estaba de espaldas a los soldados y Tannis. Frente a ellos, el semielfo hizo un brusco movimiento y lanzó por los aires la espada de su supuesto Rival rápido, ayudadme a arrestarlo. Vociferó el hombretón. Se ofrece una buena recompensa. Por él, vivo o muerto. Los oficiales no titubearon. Tras desenfundar sus armas con dificultad a causa de su embriaguez. Se encaminaron hacia Tannis. Sus rostros se hallaban retorcidos en una expresión de cruel Complacencia. Adelante, agujereada esa escoria. Los apremió Caramon. Aguardó hasta que hubieron Pasado junto a él y, en el instante en que alzaron el brazo de la espada, rodeó con sus potentes manos Las gargantas de ambos. El guerrero se apresuró a entrechocar sus cabezas, soltándolos para que los Inertes cuerpos cayeran al suelo. No hay tiempo que perder. Gruñó Tannis. Arrastró a uno por los pies hacia la penumbra. Mientras Caramon le seguía con el otro. Sin tomarse un segundo de descanso comenzaron a Desabrochar las correas de sus armaduras. Pua. Este debía tener sangre Troll. Protestó el guerrero, agitando la mano para ahuyentar. Los asfixiantes efluvios. Deja de quejarte. Le espetó Tannis, concentrado en estudiar el complejo sistema de trabas y Cinchas de la tabío. Tú al menos estás acostumbrado a embutirte en estas mallas. Por favor, échame una mano. Enseguida. Sonriente, Caramon ajustó las piezas en torno al talle de Tannis. Un elfocón. Armadura. ¿Dónde iremos a parar? Son tiempos difíciles, respondió su compañero. ¿Cuándo nos entrevistaremos con la Capitana de navío de la que te habló William? Dijo que la encontraremos a bordo a primera hora de la mañana. Me llamo Maquesta Narton, se presentó la mujer, con la dura expresión de quien tiene Muchos asuntos que atender. Adivino que no sois oficiales de los ejércitos de los dragones, a Menos que hayan decidido aceptar elfos en sus filas. Tannis se sonrojó, a la vez que se desprendía del yelmo. Resulta muy obvio. Quizá no para otros, respondió ella encogiéndose de hombros. La barba te camufla. Pero. Claro, eres un semielfo. Y el casco oculta tus orejas aunque, como no te proveas de una máscara, tus. Bonitos ojos almendrados acabarán por delatarte. De todos modos no darás ocasión a que muchos. Draconianos te contemplen de cerca, me equivoco. Maquesta se apoyó en el respaldo de su silla, colocó los pies sobre la mesa y estudió el rostro de Tannis. Al oír la risa burlona de Caramon, aquel sintió arder su piel. Estaban a bordo del perechón, sentados en la cabina de su capitana. Maquesta en Aar, Tann. Pertenecía a la raza de tez oscura que vivía en Ergot del Norte. Su pueblo estaba constituido por navegantes desde tiempo inmemorial y, según el rumor popular, conocía el lenguaje de las aves marinas y los delfines. Al mirarla, Tannis no pudo por menos que pensar en Tero Sironfield. Su piel. Era de un negro reluciente, su cabello crespo permanecía sujeto merced a una cinta dorada que le. Ceñía la frente. En los ojos de aquella mujer, también de tono azabache, brillaba un fulgor acerado. Similar al de la daga que pendía de su cinto. Hemos venido para hablar de negocios, capitana Maqu. A Tannis se le trabó la lengua al intentar pronunciar tan extraño nombre. Por supuesto, respondió ella. Puedes llamarme Maqu, será más fácil para ambos. Me alegro de que traigáis una carta de William, de lo contrario no os habría recibido. Solo os escucho porque él asegura que sois honrados y vuestro dinero auténtico. Y bien. ¿Dónde queréis ir? Tannis y Caramon intercambiaron una fugaz mirada. Estaban en una encrucijada y, además, él. Semielfo temía revelar a nadie sus dos posibles puntos de destino. Palantas era la capital de. Solamnia, San Cristún conocido puerto frecuentado por los caballeros. Por los dioses. Se encolerizó Maqu al verlos titubear. Bajando los pies de la mesa, les lanzó. Una furibunda mirada y añadió, decidid de una vez si vais a confiar o no en mí. Podemos hacerlo. La interrogó Tannis. ¿Cuánto dinero tenéis? Insistió la capitana con las cejas enarcadas. El suficiente, fue la concisa respuesta. Digamos que deseamos dirigimos al norte. Si después de bordear el cabo Nordmar nuestras relaciones son buenas, seguiremos navegando. Juntos. En el caso de que para entonces haya surgido algún problema, te paga, remos y nos dejarás. En un puerto seguro. Calaman, declaró Maqu, arrellanándose divertida en su asiento. Es, según tú mismo. Afirmas, un puerto seguro. Al menos uno de los más tranquilos en estos tiempos que corren. Me pagaréis ahora la mitad del. Pasaje y el resto cuando lleguemos. Cualquier trayecto posterior deberá negociarse en su momento. No depositarás en Calaman sanos y salvos, puntualizó Tannis. No puedo comprometerme, protestó la capitana. No es esta una época idónea para viajar. Por mar. Se levantó en lánguida actitud y se desperezó como un gato. Caramon, que también se había. Incorporado, la contempló con admiración. Cerremos el trato, añadió Maquesta. Seguidme, os mostraré la nave. Los condujo a cubierta. El velero se le antojó a Tannis bien aparejado, aunque él nada sabía de. Tales cuestiones. La voz y las maneras de la mujer fueron frías cuando iniciaron su conversación. Pero a medida que les enseñaba los detalles de su barco adquirieron un calor imprevisto. El semielfo. Advirtió que adoptaba la misma expresión, que sus frases se revestían del mismo ardor que había. Detectado en Taike cuando hablaba de Caramon. El perechón era, sin lugar a, dudas, el único amor de. Mac. Reinaba a bordo una gran tranquilidad. La tripulación estaba en tierra junto con el primer oficial. Según les explicó Maquesta. La única persona que Tannis vio en la cubierta, aparte de ellos mismos. Fue un hombre que remendaba en solitario una vela. Cuando pasaron por su lado al sol los ojos, y él. Semielfo comprobó que casi se le salieron de las órbitas al toparse con las armaduras de escamas de. Dragón. No cesta, Berem, la capitana trató de apaciguarlo señalando a Tannis y Caramon. No cesta. Clientes, dinero. El hombre asintió y reanudó su tarea. ¿Quién es? Indagó el semielfo en voz baja mientras volvían al camarote para zanjar las. Negociaciones. ¿Quién, Berem? Preguntó Mac a su vez. El piloto. Sé muy poco de él. Se presentó aquí. Hace unos meses pidiendo trabajo. Lo admití como brumete, pero poco después mi timonel murió en. Un altercado con, dejémoslo, poco importa. El caso es que lo sustituyó por su propia iniciativa y. Resultó ser espléndido en el manejo de la rueda, mejor incluso que el anterior. Sin embargo, es una. Criatura extraña. Creo que es mudo. Nunca habla, y rehúsa desembarcar siempre que puede. Me. Escribió su nombre en el cuaderno de bitácora de otro modo ni siquiera conocido. Sería ese detalle. ¿Por? ¿Qué? Inquirió al comprobar que Tannis lo examinaba con suma atención. Berem era alto y corpulento. A primera vista parecía un hombre de mediana edad, de acuerdo con. Las pautas de su raza. Tenía el cabello cano y el rostro bien rasurado, de té escurtida y ajada por los. Prolongados efectos de la brisa marina. Sin embargo, sus ojos eran transparentes y brillantes como. Los de un joven, al igual que las terzas manos con que sostenía la aguja. Quizá corría por sus venas. Sangre elfa, pero Tannis no halló en él ningún rasgo que lo confirmara. Le he visto antes, estoy seguro, comentó el semielfo. Y tú, Karamon, lo recuerdas. Oh, vamos. Protestó el guerrero. Nos hemos tropezado con millares de personas en solo. Un mes. Probablemente formaba parte de la audiencia en una de nuestras puestas en escena. No, replicó Tannis. En cuanto mis ojos se han posado en ese hombre he pensado en Pax. Tarkas y en Stem. Tengo mucho que hacer, le interrumpió Mac. Venís, o preferís contemplar como cósela. Vela. Comenzó a descender la escala y Karamon la siguió con paso torpe, envuelto en el tintineo de su. Espada y la armadura. Aunque a regañadientes, Tannis se introdujo también por la escotilla no sin. Antes lanzar al desconocido una última mirada. El humano clavó a su vez en el semielfo sus extraños. Y penetrantes ojos. De acuerdo, vuelve a la posada junto a los otros. Yo compraré las provisiones para tenerlo. Todo a punto cuando zarpemos. Maquesta ha dicho que tardaremos unos cuatro días. Ojalá fuera menos. Exclamó Karamon. También a mí me gustaría, respondió Tannis con cierto desasosiego. Hay demasiados. Draconianos por aquí. Pero hemos de aguardar hasta que la marea sea favorable. Regresa al albergue. Y ordena a todos que no salgan. Por cierto. Recuerda a tu hermano que haga acopio de esa pócima de. Hierbas que bebe, porque pasaremos largo tiempo en el mar. Me reuniré con vosotros dentro de unas. Horas, en cuanto haya comprado todo lo necesario. Tannis se adentró en las abarrotadas calles de Flotsam, sin que nadie reparase en él gracias a su. Armadura. Deseaba ardientemente quitársela pues era pesada, le daba calor y le producía una molesta. Comezón. Además, le costaba un gran esfuerzo acordarse de responder a los saludos de los. Draconianos y de los Goblins. Se le ocurrió, al ver el respeto que infundía su uniforme, que el humano. Al que había robado tal atavío debía ostentar un rango importante. Tal pensamiento no era. Reconfortante. En cualquier momento alguien podía reconocerlo. Pero sabía que nada podía hacer sin la protección que le brindaba. Había más draconianos que la. Víspera en las calles, la tensión se palpaba en toda la ciudad. La mayoría de los habitantes. Permanecían confinados en sus casas y, a excepción de las tabernas, los comercios estaban cerrados. Tras pasar junto a varios establecimientos con las puertas, atrancadas, al semielfo comenzó a. Preocuparle la idea de que quizá no lograría abastecerse para su larga singladura, en el océano. Meditaba sobre este problema, contemplando una oscura vitrina, cuando de pronto una mano lo. Agarró por la bota y lo arrojó al suelo, la inesperada caída le dejó sin resuello. Se había golpeado. La testa contra el empedrado y, por unos instantes, el dolor lo atenazó de un modo irresistible. Su. Instinto lo impulsó a propinar un puntapié a quienquiera que le tuviese así aprisionado, pero debía. Poseer unas manos muy fuertes. Notó que lo arrastraban hacia una lóbrega calleja. Tras menear la cabeza en un intento de despejarla, Tani se giró para ver a su aprehensor. Era un. Elfo. Con su ropa arapienta, desfigurados sus rasgos por el pesar y la ira, su oponente se hirguió ante. Él blandiendo una lanza. La callo de los dragones. Le espetó su atacante en lengua común. Tus despreciables. Esbirros asesinaron a mi familia, a mi mujer y a mis hijos. Los aniquilaron mientras yacían. Indefensos en sus lechos, sin escuchar sus súplicas de misericordia. Tú pagarás su crimen. Concluyó, a la vez que levantaba su arma. Saca. El tiemo Udra Kosali. Gritó Tani se en elfo, realizando un denodado esfuerzo para liberarse. Del yelmo. Pero el elfo, enloquecido tras tanto sufrimiento, ni siquiera escuchó sus palabras. Cuando. Se disponía a hundir la lanza en el cuerpo de su víctima, sus ojos se desorbitaron, ribeteados de. Pánico. El arma se deslizó por sus dedos al mismo tiempo que una espada se ensartaba en su espalda. Agonizante, el elfo se desplomó pesadamente entre desgarrados gritos. Se giró para ver quién le había salvado la vida. Un señor del dragón se erguía sobre el cadáver. De la desdichada criatura. Te oí gritar y comprendí que uno de mis oficiales corría peligro. Supuse que me necesitarías. Explicó el dignatario, estirando su enguantada mano con el fin de ayudar a incorporarse a la un. Debil Tani. En un mar de confusiones, mareado por el pertinaz dolor y tan solo consciente de que no debía. Delatarse, el semielfo aceptó la mano que le tendía el señor del dragón hasta que logró ponerse en. Pie. Ladeado el rostro y bendiciendo su suerte porque la escena se desarrollaba en un sombrío. Callejón, el semielfo farfulló con la voz más ronca posible unas palabras de agradecimiento. Fue. Entonces cuando vislumbró los ojos del oficial tras la máscara, y vio que se abrían de par en par. Tani. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, causándole un dolor más pulsante que el que le abría. Infligido la lanza elfa. No acertó a hablar, solo pudo contemplar inmóvil como el señor del dragón. Se apresuraba a quitarse la máscara de color azul y oro. Tanis, eres tú. Exclamó el comandante con voz claramente femenina, aferrando sus brazos. El semielfo reparó en aquellos ojos pardos, en la encantadora pero ambigua sonrisa de su. Oponente. Kitiara. 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 Kitiara.